Adamari López, Alaya y Toni Costa juntos para momento especial. Nuevamente, Adamari López y Toni Costa se reunieron para vivir con su hija algo muy importante en su vida. Después de unas vacaciones por Europa, el lunes 14 de agosto de 2023, Alaya regresó a clases para estudiar el tercer grado. Por ello, sus padres, Adamari López y Toni Costa, se unieron para llevarla juntos al primer día de colegio. Así, la actriz no dudó en mostrar cómo fue este momento especial para la nena. Así fue su regreso a clases y aquí estaremos siempre apoyándote y acompañándote cada paso. El bailarín también se pronunció. Como cada año, el primer día de escuela, estamos aquí con ella, dijo Costa. Los famosos conversaron sobre sus propias experiencias, incluso, de la posibilidad de que su hija tenga más amigos y, quizá un novio cuando crezca. Lo cual, no fue del agrado de Toni, quien bromeó al respecto. Es evidente que Adamari López y Toni Costa están muy orgullosos de Alaya y demuestran el gran amor que sienten hacia ella. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.